Me casaré contigo, prometo amarte mi amor Te amaré para siempre, hasta mi muerte Bolivia, aquí estoy otra vez Fretico Arachi, grupo Ángeles, por amor Ha pasado mucho tiempo, tú y yo estamos Pasamos momentos de alegría y tristeza Que yo te falle algún día, perdóname mi amor Ahora que yo te amo, prometo casarte Me casaré contigo, prometo amarte Te amaré para siempre, hasta mi muerte Me casaré contigo, prometo amarte Te amaré para siempre, hasta mi muerte Es la paz, amiscú de paz Las pasenitas y sus corazoncitos Ha pasado mucho tiempo, tú y yo estamos Pasamos momentos de alegría y tristeza Que yo te falle algún día, perdóname mi amor Ahora que yo te amo, prometo casarte Me casaré contigo, prometo amarte Te amaré para siempre, hasta mi muerte Te amaré para siempre, hasta mi muerte Te amaré para siempre, gracias Gracias por aceptarme en tu corazón Por eso te pongo un matrimonio Por eso te pongo un matrimonio Casarnos, siempre felices Me casaré contigo, prometo amarte Te amaré para siempre, hasta mi muerte Me casaré contigo, prometo amarte Te amaré para siempre, hasta mi muerte Siempre con ustedes, a mi público hermoso Argentina, Brasil, Chile, Perú Toda Bolivia, siempre con ángeles Por amor Que yo te amaré para siempre, hasta mi vida